Hoy en Desayunos Informales vamos a hablar de una red social de emociones número uno para adolescentes, se llama Bezuca, y recibimos a su fundador, Gonzalo Calleriza. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto. Muchas gracias por tenerme. Fanático desde chiquito. Mientras que estaba en Uruguay, un desayuno sin desayuno. Pará, pará, pará. No, como fanático desde chiquito. Está yendo un poco la moto. Es la realidad. Hay que ser honestos, hay que expresarse con comodidad, y yo estoy transmitiendo energía, entonces es lo que importa. Desde chiquito de Canal 12, después de grande. Ah, seguidor de la Tierra. Sí, sí, sí. Con el horno. Gonzalo, recién nos contabas, ¿qué significa Bezuca? Bueno, nosotros buscamos que sea el nombre B de estar, y Suca que viene más de un origen sánscrito, que es el estar bien a pesar de las adversidades. Porque al final de cuentas nosotros siempre decimos que las emociones están ahí para nosotros, para que nos empoderen, no para algo negativo. Y entonces es el experimentarlas y que sean lo mejor para nosotros. Ya sea la tristeza, que al final de cuentas es una emoción que nos ayuda a reconocer lo que perdimos y valorar lo que tenemos. O ya sea el enojo, que es una emoción para que nos dé energía para luchar contra la adversidad. Es una visión muy positiva. Es una visión positiva, si se quiere de todo. Sí, 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 porque al final de cuentas lo que buscamos es vivir la vida con plenitud. Porque muchas veces se tiene esa asociación de tenés que estar feliz todo el tiempo. Y no, en realidad hay mucha emoción que está detrás de fondo, y si es que la reprimimos, nos termina haciendo daño a nosotros. Entonces buscamos que con esta aplicación, que se enfoca en el desarrollo práctico de las habilidades socioemocionales, que los adolescentes busquen, experimenten y desarrollen todas esas cualidades. ¿Y cómo se entrena la inteligencia emocional? ¿Cómo se puede entrenar? Se puede entrenar, porque claro, el problema está muchas veces que está en el enfoque a la definición teórica de qué es la felicidad, por ejemplo. La felicidad es esto, te genera este cambio en el cuerpo, la tristeza es esto u otro, pero nunca nosotros nos ponemos a encarnar la emoción. Porque estamos acostumbrados a, si es que la vivimos, la vivimos, pero nunca a vivirla realmente. Entonces nosotros con la aplicación centralmente buscamos que el adolescente y que también los adultos se tomen un momento a, bueno, ¿qué es lo que me pasó hoy? ¿Qué es lo que viví el día de hoy? ¿Y qué es lo que la generó? Porque muchas veces sí, lo vivimos, pero no nos damos cuenta de dónde se originó. Y es por eso que mucha gente, por ejemplo, se va de vacaciones porque me quiero desestresar, dicen. Pero si es que te vas, te desestresás, no trotaste el foco de estrés, vas a volver, te vas a estresar, te vas de nuevo a vacaciones y no estás realmente creciendo. Enfrentando problemas, claro. Sí, estás como solucionando la conclusión, la enfermedad, pero no el punto de enfoque. Ahora, Gonzalo, muchas veces también es difícil detectar verdaderamente cuál es el problema, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso más que nada se debe a, yo lo llamo un faltante del vocabulario emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos decimos, ¿qué emociones tengo? Tengo enojo, tengo ira, tengo miedo, tengo alegría, tristeza, repulsión. Pero muchas veces la gente dice, ah, estoy enojado porque mis amigos, por ejemplo, no me invitaron a jugar al fútbol el sábado. Pero en realidad, tal vez lo que te estás sintiendo no es enojo, es una frustración, es una decepción, ¿viste? Estás teniendo una tristeza y como al no darme cuenta de qué emoción estoy sintiendo, ¿viste? Entonces yo reacciono de una forma violenta porque el enojo está para luchar contra la adversidad, no para intentar mitigar. Entonces, tal vez, si es que yo agarro y te digo, loco, mirá, me siento mal porque no me invitaste el fin de semana al fútbol. Trataste el problema. No, y no solo tratarlo, sino que muchas veces lo mencionás y ellos agarran y dicen, mirá, justo estabas hablando que querías ir al cine este sábado a ver tal película y nosotros pensamos de que te ibas a ir a ver al cine. Claro. Por eso no te invitamos. Y al no haber esa comunicación directa, hay tantos problemas que... Se pueden evitar. Que se generan sin haberlo, ¿no? Sí, error de traducción, como se diría, de que pasa en la mitad de todo. ¿Y cuánto ayuda una persona a eso? Conocerse emocionalmente, conocer qué siente, poder decirlo y poder, no sé, me imagino que tener una vida más sana. No, y no solo eso, para desahogarse. Hay gente que no sabe qué es lo que está sintiendo o que asume que está sintiendo algo y al simplemente saber, ¿sabes qué? Me siento decepcionado por la situación en vez de enojado, ahí te das cuenta, pa, en realidad esto me está afectando de una forma totalmente diferente y ahora lo puedo lidiar. Porque ahora yo sé qué es lo que tengo que hacer al respecto. No tengo que ir a pelear, no tengo que ir a gritar, tengo que enfocarme en la situación. Gonzalo, ¿y cómo actúa la red social? Bueno, la red social lo que busca principalmente es desarrollar, por un lado, las habilidades intrapersonales que buscan que reconozcan las emociones que están sintiendo, que aprendan a cómo manejarlas y de eso ellos participan registrando día a día cómo se están sintiendo para que al final del mes vean y digan, pa, este mes realmente estuve enojado, tengo que hacer algo al respecto, ¿qué es lo que me está generando esto? O, este mes me he sentido bastante triste y esto puede ser de que se termine generando una depresión, tengo que ver de hablar con alguien que me ayude. Y después, por el otro lado, busca que compartiendo qué es lo que le emociona, qué es lo que le gusta, que desarrolle su automotivación y el marcado de las metas, porque al final de cuentas hay gente que no sabe qué es lo que quiere de la vida, ¿no? Entonces, experimentá más para descubrir qué es lo que te activa, ¿viste? ¿Dónde está tu pasión? ¿Para qué? Una vez que ya viste qué es lo que te apasiona y cómo te estás sintiendo, empezar a ver en los demás, ¿viste? Empezar a desarrollar tu empatía compartiendo con desafíos que nosotros tenemos en la aplicación, con nuestros foros, con los blogs, para que también de una forma anónima ellos puedan experimentar de lo que me está pasando, en realidad le está pasando a otros y cómo les puedo ayudar, y ahí ver qué vínculos y razones yo puedo hacer para hacer un impacto positivo, porque muchas veces nos infravaloramos porque no nos damos cuenta del impacto que podemos tener, ¿viste? Y por suerte está creciendo mucho la tendencia, por ejemplo, de sacarse fotos y haciendo desafíos de limpiar el barrio, ¿viste? La foto de que está todo el barrio sucio y después me saco una foto con las bolsas de basura y ellos se dan cuenta y comparten y contagian esa emoción, que es lo que buscamos. ¿Cómo se trabaja? ¿Vos ves que trabaja el tema emocional en los centros educativos? ¿Cómo se debe o falta mucho? Depende, o sea, hay centros educativos de que están tomando un foco, le están poniendo luz al tema, pero es muy difícil de tratar porque necesitas invertir, por ejemplo, en tutores, en psicólogos, y ver, hacer un acercamiento continuo a los chicos para que ellos se sientan cómodos compartiendo. Entonces, he notado que hay centros educativos que, por suerte, dicen, bueno, vamos a tener un programa de valores, un programa de cercanía, porque a los docentes les resulta complicado porque es como tengo una hora para enseñarle matemática, te voy a dar 10 minutos de emoción. Es difícil entrarle a los chicos y que los chicos se suelten y que se abran y cuenten. Por eso lo que decía, ser de personas que se han capacitado. Y más que nada, es muy difícil porque nosotros siempre decimos, hay dos factores que impulsan los problemas socioemocionales. Por un lado, como lo había mencionado, el faltante del vocabulario emocional, y por el otro, un mal uso de las redes sociales. ¿Por qué? Porque constantemente, antes de poner un post, ya están pensando, a ver, la luz, ¿cómo se ve? Si es que estoy apareciendo bien, si es que estoy feliz, ¿cuántos likes, cuántos comentarios positivos voy a tener? Y siempre están expuestos. Siempre están expuestos. Entonces, al tener eso, estás perfilando un ser que no sos, estás teniendo el estrés, la ansiedad de, ¿le van a gustar, no le va a gustar? La aceptación. Y necesitas esa... Esa validación del público, de mi entorno, cuando en realidad necesitas primero sentirte bien vos para después reflejar que, mirá, estoy teniendo un mal momento y la comunidad de mis amigos, al saber de que me estoy sintiendo mal, me pueden apoyar. Porque al final de cuentas es eso también. Lo que me está pasando a mí, a otros le está pasando. Tal vez no la misma situación, pero la emoción es la misma. Yo tengo miedo, vos también tenés miedo, ¿cómo lo podemos lidiar, cómo podemos crecer al respecto? ¿Sirve para solamente los jóvenes o una franja bastante amplia? Bueno, nosotros justo, esta aplicación está enfocada en los jóvenes, en los adolescentes. Pero nosotros, nuestros orígenes es de una empresa llamada Recreándote que buscaba ayudar a los adultos a justamente crecer en otra perspectiva. Y muchas veces yo agarro y digo, para los adultos también, lo que necesitan son ver de, por un lado, el uruguayo, como yo siempre agarro y digo, tiene que comunicarse mejor asertivamente. ¿Por qué? Porque somos de inflar un globo, ¿viste? Nos pasa algo malo, un enojo, nos aguantamos, ¿viste? Respirá hondo, y seguimos, y seguimos inflando. El globo se infla, y si es que no empezamos a decirle de forma pausada, mirá, esto no me gusta, ¿viste? Ese globo va a seguir inflándose y eso, se nos va a explotar a nosotros, ¿viste? Ese clásico brote de ansiedad, o le vamos a gritar a alguien sin querer. ¿Cuántas veces nos han gritado, che, cómo andás? Y pasa por eso, ¿viste? Como al no poder manejarlo, y el adulto necesita eso. Yo siempre digo, uno, mayor comunicación asertiva, que eso es difícil. Es difícil porque tenés que afrontar tus emociones. Y lo otro, que muchas veces agarro y digo, es el romper el ritmo en la comunicación. Y esto es bastante sencillo, porque el uruguayo común tiene esta conversación. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, chao. Esa es la clásica, ¿viste? Entonces ya hice mis sociales del día, ya verifiqué que la gente estaba bien, y siguen el ritmo. En cambio, yo siempre agarro y digo, tenés que cambiar eso. Te dicen, hola, ¿cómo estás? Y ya de una tenés que pensar, y yo siempre digo, no me puedo quejar. Y ahí instintivamente digo, no, ¿sabés qué me puedo quejar? Y le digo, mirá, me pasó esto y me pasó esto otro, o no me puedo quejar porque tuve una excelente conversación con tal persona. Y simplemente con tener ese cambio de chip, ese cambio de esa frasecita, cambiás el hábito, cambiás la rutina, y empezás a conocer más a todo tu entorno. Simplemente cambiándote la clásica de, hola, ¿cómo estás? ¿Sabés qué? Me puedo quejar, no me puedo quejar. ¿Y vos? ¿Qué te pasó? Gonzalo, buenísima. Tu charla, entonces, la red social, ¿cómo la encontramos en las diferentes...? Las pueden encontrar. Nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos bisuja.com, la aplicación está, tenemos una versión web app, que es justamente webapp.bizuja.com, o ahora mismo la estamos teniendo en la Google Store y estamos terminando para tenerla en la de Apple, la de Play Store, para que justamente se pueda utilizar en todos los entornos. Impecable. Gracias. Muchas gracias. Seguí viéndonos, ¿eh? No, no. Un desayuno, un desayuno. Seguí creciendo con nosotros, Gonzalo. No, no, lo mismo. Yo intento por internet y me dicen solo los informativos, entonces yo estoy como tal, tengo que ver cómo los veo. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos al cuello de la boca? Sí. Gracias.